¡Hola, Pelina! ¡Pelina! ¿Dónde estás, Pelina? ¿Dónde está, Pelina? ¿Dónde está, Pelina? Uy, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Pelina. Muy bien. Estoy tan bien. Estoy tan contenta. Muy bien. Mira, Pelina, te quería preguntar algo. Porque como tú sabías, la semana pasada ha sido el Día del Padre. Sí, sí, sí. El Día del Padre. Y yo quería saludar a mi padre, pero le mandé un mensaje. Vale, vale. Pero... ¿Le mandaste muchos mensajes a tu papá? Le mandé un montón. Le mandaste mensajes. Le atreví. ¿Qué mensajes? Porque yo a mi papá lo quiero tanto, 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 tanto. Bueno, igual que yo. Oye, Pelina. Yo te quería preguntar. ¿Tu papá salía? No. ¿Me puedes cantar la canción de gracias por quererme? Claro. Yo se la canté a mi papá el otro día. Porque es una canción que yo la hice pensando en las mamás. Pero también en los papás. Claro, claro. Yo él se lo sabía. Por eso también quería pedir que me la cantes, por favor. No quiero que me la cantes. Y así se la dedicamos a todos los papás. A todos los papás de los amiguitos que nos ven. ¡Guau! Me parece una idea estupenda. Venga, vamos a cantarla. Para todos los papás que nos están viendo. Hoy me desparte y tú estabas ahí, siempre a mi lado, muy cerca de mí. Y así yo crecí. Muy cerca de ti. Por amor. Es amor. Es amor. Es amor. Es amor. Es amor. Que hay gran sangre. Gracias por quererme y regalarme. Es amor. Que hay gran sangre. Gracias por quererme y regalarme. Esta vida así, que contigo no tiene fin. Por amor Es tan especial, la única para mí Mirándote a los ojos, sé que estoy en ti Por amor Es amor Que nace en mí Gracias por quererme Regalarme Esta vida así Que contigo no tiene fin Gracias por quererme Regalarme Esta vida así Que contigo no tiene fin No Juntos para siempre Juntos tú y yo Yo seré Tu gran amor Gracias por